Preside en mitin en Coatzacoalcos, Veracruz, el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, quien por primera ocasión durante su campaña visitó la zona sur, teniendo como sede la cabecera municipal del Distrito 11, que abandera como candidato a la Diputación Federal, Joaquín Caballero Rosiñol. El México que no genera en la dinámica económica mayores oportunidades de empleo. Este México que queremos cambiar y que queremos transformar en estricto respeto a las leyes, a las instituciones, a nuestra democracia que hemos logrado entre todos los mexicanos, pero queremos hacer que nuestra democracia realmente dé resultados, realmente se traduzca en beneficios para los mexicanos y esta, esta es la opción de cambio con rumbo que va a darle a los mexicanos mejores condiciones. Es positiva la visita, muy importante, el entusiasmo de los priistas, el entusiasmo de todos quienes estamos convencidos de que Peña Nieto representa el nuevo rumbo para este país. Es muy importante lo que hoy vivimos, un evento, una fiesta del priismo y por supuesto que estaremos muy pendientes para que en estos días finales de campaña podamos salir adelante. Por supuesto, muy fortalecidos para salir adelante, para seguir luchando para que México cambie, para que la zona sur salga adelante. Y también en Coatzacoalcos, Peña Nieto firmó compromisos de campaña que comparte con el proyecto político de Caballero Rosiñol para mejorar la calidad de vida de habitantes del sur, tales como la construcción de un hospital regional de alta especialidad, la modernización de la carretera federal 180 y el libramiento ferroviario, además de la creación de un programa de inversión para zonas petroleras. Aquí ante ustedes comprometo un programa especial de inversión para el bienestar y la calidad de vida de quienes viven en zonas petroleras en todo el país. Para poder lograr que el ingreso de cada mexicano sea mayor y le pueda alcanzar para más, vamos a lograr que México, a través de lo que he venido proponiendo en reformas y en acciones, que el país realmente crezca más y logre que los mexicanos puedan tener mejores ingresos. Ante ustedes firmo mis compromisos. ¡Hasta la victoria! Por supuesto que son importantes, van orientados a la economía familiar, el tema de la salud con el hospital, el tema de las carreteras que es un tema muy sensible en esta zona sur, el asunto de la infraestructura ferroviaria que también es importante, la ratificación de las tarifas de luz, el compromiso de no subir los precios de la ganasta básica, en fin, creo que es muy importante, muy buena y muy motivante la visita. De simpatizantes, no solamente del PRI, no solamente del Partido Verde, gente que estamos convencidos que este cambio para México lo representa Enrique Peña Nieto y desde el Congreso estaremos luchando para que se ratifique ese compromiso por México. ¡Enrique Peña Nieto! Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias!